... Hace una fecha, Pablo Mori, organizador de este evento, me pidió que hoy estuviese aquí haciendo el paseillo junto a los dos protagonistas de esta exposición, Adrián de Torres, matado de toros, y Juan Antonio Rodríguez Salazar, fotógrafo. No tuve excusas y aquí estoy. Pincelada de arte es el título de una exposición fotográfica que se va a hacer con motivo de la alternativa de Adrián de Torres el pasado 18 de septiembre en Cazorla. Nace de manos de un fotógrafo joven y artista natural de aquí de Linares y aficionado a la vez del arte de la tauromaquia. Como decía, todo surgió a partir del 18 de septiembre cuando Adrián de Torres se convertía en el vigésimo matador de toros de esta buena tierra como es Linares. Su alternativa sería lo que motivara a este joven fotógrafo a intentar plasmar con su cámara en ristre todo lo que aconteció en ese día tan importante para Adrián. El concepto que tiene este joven fotógrafo de la fotografía taurina es muy particular, como a continuación él mismo nos dirá. Él con su cámara de fotos busca en el protagonista, en este caso Adrián de Torres, lo que desde el tendío tal vez no veamos el aficionado. Plasma, plasma esa expresión, esa tensión, esa concentración que el torero tiene desde que se viste de torero hasta que llega de vuelta al hotel. En una palabra, no hace ver el valor del protagonista y la belleza del momento. Eso también es arte, que quedará reflejado para siempre. Pincelada de arte no muestra, sino insinúa esos detalles que se viven en la plaza, no solo cuando el torero está delante del actado, sino aún más, en el cara a cara entre la vida y la muerte. Pretende retratar el alma del protagonista, o lo que es más, el alma de la fiesta. Cuando se fotografía en color, se fotografía el cuerpo. Cuando se hace en blanco y negro, se fotografía el alma. A continuación, les paso... El por qué surgió esta idea fue... ¿Por qué no traer lo que sucedió allí en Cazorla, aquí a Linares? Se aprobó la idea cuando, viendo la foto de Camino, le dije al tío de Adrián, a Pablo, digo, Pablo, ¿por qué no hacemos una exposición sobre la alternativa? Porque yo, personalmente, yo creo que se merece eso. Hablando con Adrián, hablando con mi tío Paco, surgió la idea, buscamos las fotos idóneas, buscamos los títulos y, dándole forma y forma, se elige la fecha 20 de enero. ¿Por qué 20? Adrián es el matador de toros número 20 de la ciudad. Y qué mejor día, y qué mejor número de día que el número 20. Será el domingo en la cafetería El Celso, a las 12 de la mañana, donde podemos ver 12 obras plasmadas en lienzo, en tamaño de 50 por 70. Cada obra irá bajo un título y una explicación del por qué se toma esa foto, de por qué se elige esa foto, y poco más. También me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible que salga a la luz de este proyecto. Dar las gracias al presentador, dar las gracias, cómo no, a Adrián de Torres, siempre mostrando un apoyo indefinible. Y comentar también que la exposición será itinerante. Eso quiere decir que, una vez expuesta en la cafetería, irá rotando por diferentes sitios de la ciudad. También cómo, en el mes de marzo, se llevará a la localidad de Cazorla, donde Adrián tomó la alternativa. Más detalles es que el sábado por la noche, solo para mujeres, bajo el título de Mujeres de Arte, se pondrá en exclusiva la exposición, donde contaremos con la presencia de Adrián, Alfonso Robles, Germán, empresario de Café Verde, Joaquín Morales como empresario y ganadero de Hacienda La Marquesa, y un cantautor como es Car Rubio. Empecé con una compacta y tirándome todos los días a la calle, haciendo fotos, pues iba más. La gente me apoyaba, mi familia siempre ha estado ahí. Dice, ¿por qué no estudiaba? ¿Por qué no sigues adelante? Realicé los cursos de fotografía, me licencié en fotografía, y la idea de la exposición sobre la alternativa, ¿por qué no juntar dos artes como es el arte de la turomaquía y el arte de la fotografía? A lo que saben de esto, bien saben que la fotografía se considera como un arte, y si ya juntamos el toreo y lo que es el arte y el buen hacer de Adrián, yo creo que se juntan dos palabras calables que se puede exponer y dar una joya visual a todo lo que le gusta en este mundo. Se lo propuse, como bien he dicho antes, y la idea surgió para adelante. En Linares, pues, ahora encontré un fotógrafo que, que bueno, que está empezando, aunque lleva mucho tiempo en la fotografía, pero está empezando en el mundo taurino, y veo que tiene mucha ilusión, y eso es lo importante para la fiesta, para Linares, y para los chavales que estamos empezando como somos nosotros, ¿no? Y bueno, y al chaval en verdad lo conozco poco, y cada vez lo estoy conociendo más, porque se está viniendo conmigo al campo, a los toreros que estoy matando a la marquesa, y se ve que cada vez avanza bastante, y se nota que, que quiere sentir como, como sienten los toreros el toreo, y él, pues, lo siente con, con la cámara. Y nada, estoy muy ilusionado con su proyecto, porque se ha echado para adelante, haciéndolo de, 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 de una manera de, con mucha categoría, porque lo está haciendo de, con mucha delicadeza, con todo, todo para que sea todo perfecto, y bueno, es lo importante, y lo vuelvo a repetir, la ilusión. Espero que, que el día 20, pueda haber bastante gente, porque me haría mucha ilusión, sobre todo gente en Linares, y sobre todo el día 19, que pienso que va a estar más importante, porque solo va a ser nada más que para mujeres, y pienso que las mujeres también son parte de la fiesta, y deberíamos de, de apoyarla para que, para que vaya más toro. Gracias. 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 Gracias.